Así está Bluberteam ahora, se está cagando de risa mientras les apunta a los haters. Tenemos que hablar acerca de Silent Hill 2 Remake, pero más que nada sobre Bluberteam. Ahora voy a sacar lo que están viendo en pantalla, pero mientras tanto quería decir que la pregunta es, la pregunta que a muchos les molesta. Bluberteam, ¿les cerró la boca a los haters? A ver, hay gente que se está sintiendo tocada y que la están metiendo en la misma bolsa, pero que más que nada los están metiendo ahí, a la fuerza. Están los críticos como yo, que dieron una crítica constructiva y no se han bajado de la Bluberneta. Después están las personas que criticaron al juego para rascar monedas en YouTube y para obviamente molestar a la gente y ganar interacciones en Twitter. Y después están las personas que han hecho una crítica sincera diciendo que simplemente el juego podría verse mejor, pero no han dado críticas constructivas y solamente se han limitado a quejarse, no al punto de tirar mierda, sino a decir, bueno, este juego no luce como debería, o simplemente son fanáticos que querían la fórmula anterior, pero con la calidad de hoy en día. Bueno, esa gente no merece creo ser metida en la bolsa de los haters. Hay que empezar a elegir cuándo y cómo, ¿no? Decir las cosas más que nada cuando la decís de forma pública, por el hecho de que si no dejas una crítica constructiva vas a quedar como otro de los haters y quizás se puede malinterpretar. También en parte te tenés que justificar un poco para que te entiendan mejor, porque si vos decís algunas cosas así en seco, sin ninguna base sólida de lo que estás diciendo, vas a quedar como otro hater más o simplemente otra persona frustrada que se vive quejando, o otro fanático de Resident Evil que se está quejando de este juego, porque es así, lamentablemente lo comparan en todo. Pero ¿qué pasa? La gente justifica un juego, por ejemplo en este caso Resident Evil 2, girándole basura a Silent Hill 2. Como que halagan a su juego, lo hacen más fuerte en base a las críticas que le dan, de manera despectiva, a Silent Hill 2, que no se las merece para nada, porque si bien sí merece que digamos, Bloober Team, este juego carece de modelado, o carece, vos podés decir eso respetablemente, sin tirar mierda, si te la pasás tirando basura, haciendo videos, ¿cómo no te vamos a meter en la misma bolsa? Entonces, lo que hizo Bloober Team con Silent Hill 2 es más que nada una mejora, pero gracias a los fanáticos, ellos han reconocido ese esfuerzo. Entonces, gracias, y en base a los fanáticos, hoy estamos hablando de que este juego tiene potencial para ser el remake soñado de los fanáticos como yo, o como mucha gente en el mundo. Y después está la gente, que nunca se bajó de la bluberneta, y siempre tiró críticas constructivas, sabiendo y teniendo dudas de este estudio con los juegos mediocres que ha hecho, como por ejemplo la bruja de Blair, después tenés por ejemplo, bueno, que yo los tengo, yo acá tengo la lista de terror, miren los juegos de terror que tengo, vamos a, tenemos, ¿dónde estaría? Bueno, Madison, hace poco me lo gané, en un directo me lo gané. Acá los damers me los dio la empresa que los creó, la verdad muy contento de eso. Acá tenemos la bruja de Blair, todo bastante mediocre. Después de Observer lo jugué en la Playstation 5 por el Plus, y la verdad que estaba mejor que esto. Y después de Medium, que lo jugué en el Game Pass día 1, andaba horrible. Y como no vendía nada, se tuvo que ir a Playstation, como la gran mayoría, ¿no? O sea, Microsoft obviamente necesita de eso, necesita de Playstation, porque ahí hay un gran mercado. Como dicen muchos, el mercado de los chetos. Dicen, el que tiene una Playstation 5 es un cheto. Eso sí es meter a todos en la misma bolsa. Me resultó un poco gracioso. Lamentablemente mucha gente habló de más en un corto tiempo, y yo en un corto tiempo, ¿saben lo que hice? No me bajé la bluberneta. ¿Qué hice? Esto. Esto que están viendo acá. Lo agregué a la lista, nada, mentira. 11 de junio me lo reservé. No por eso, ah, son más fanáticos, esto, lo otro. O sea, cada uno es cauteloso a su manera, pero yo, con lo que había visto, me había convencido. Y no es que me autoconvencí a propósito, porque este juego tiene mucho potencial. Pero es que con lo mostrado yo pude entender la esencia de lo que estaba viendo, y obviamente que hubo muchas disputas entre el estudio y Bluberteam. Pero ¿saben lo que hizo Bluberteam con estos haters, con los que realmente le querían sacar monedas al juego? Más que nada con las críticas que hacían. Sacarle monedas a los videos con las críticas de mierda que hacían. Esos calvos que te acercás, le olés la pelada, una olor a semen podrido ahí. Le falta salir al techo a tomar un poco de aire, por lo menos. Ya no te digo ni que estés en el pasto, en el techo, para que le llegue más el sol en la cabeza. Ya saben de los que hablo, o de quién hablo. Pero bueno, ¿saben lo que hizo Bluberteam con esa gente? Les dijo, Silent Hill. Silent Hilles. Silent Hilles. Así les dijo. Increíble la... Eso sí es una calla de boca con las mejoras que tuvo. Ahora, si no te gusta Silent Hill Remake, con lo que viste, por el tema de que el videojuego no luce como te gustaría, por el hecho de que te gustaría que sea como el original, ya es una cuestión de gustos. Mucha gente que jugó Resident Evil 2, no le habrá gustado cómo se ve esa cámara al hombro, y seguramente quería que sea como los anteriores, con la cámara fija, en distintas perspectivas, ¿no? En distintos lados, donde se muestran, mejor dicho, distintas perspectivas de la cámara. Y eso es lo que mucha gente extrañó y quería. Un remake fiel, no modernizado, como en este caso. Pero la verdad es que no sé qué más tiene que hacer Bluberteam para que se dejen de quejar. Digamos, mejorar las animaciones, probablemente. Probablemente se pueden mejorar alguna que otra cosita. Pero la esencia del juego está... Y hasta hicieron algo muy increíble que se los quiero mostrar. Miren lo que es esto. Le hicieron un mod al juego. Una locura. Le hicieron un mod, gente. El juego original, para que se vea como el Silent Hill Remake, en cuanto a lo que es la cámara. Está buenísimo. Está muy bueno. Dura muy poquito, pero vale la pena. Le di un me gusta y todo. Creo que sí, Bluberteam cerró un montón de bocas. Pero creo que no tendría que generalizar. Saltar de eso a esto es una locura. Lo que sí noté un poco, que quizás puede molestar un poco la vista, es esto que vemos acá. El blur este. Esta difuminación. Bastante oscura. Hasta sombra, se podría decir. Que se nota como se va arrastrando. ¿No? Es como se ve esto. Si lo pudieran quitar estaría buenísimo. No sé si tiene que ver mucho con lo que hay en el fondo. Pero bueno, es algo que... Es un detalle que está ahí también. Espero que no hagan un video de 20 minutos hablando de esta sombra, ¿no? Pero bueno, ya que está, quiero dar las razones de por qué lo reservé al videojuego. Obviamente, este precio por la deluxe es una locura. Y es la que pude obtener. Así que vamos a poder jugarlo dos días antes. Y si se va a actualizar la placa de video, lo vamos a poder jugar sin dudas en el canal. Tal vez traiga algunos gameplays. Así que vamos a ver cómo se da. Porque como pueden ver, yo tengo una 2060. Pero lo podría jugar a 30 FPS. Es como jugarlo más o menos en la Play 5. Y bueno, no es un juego que realmente vos decís, sí o sí lo tenés que jugar a 60 FPS, ¿no? Ese es el lujo que me puedo dar. Pero la verdad que estaría bueno jugarlo y aprovecharlo en su máxima capacidad. Algo que para mí es una molestia muy grande. Una de las peores cosas del juego es esto. Estas máscaras. Que la verdad que quisieron marcar tendencia con esto. No me parece algo disfrutable dentro de la experiencia. Creo que rompe un poco con la atmósfera. Esto es un... creo que un poco una falta de respeto hasta diría yo. Quieren hacerse los cookies. Los adorables, todo eso. Parece, no sé, un juego de Little Nightmare con el cono este. No me convence. No me convence la idea de que esté esto. Pero bueno, ahí está. El juego se ve increíble. La atmósfera es lo menos criticable del juego, sin dudas. Después las animaciones han mejorado con el gameplay de más o menos 27 o media hora que han mostrado. Que no me lo vi completo. Pero se ve que el juego en iluminación y demás se ve mucho mejor. Y bueno, habría que ver un poco el combate. Que la verdad que hablando del combate no tiene sentido que Silent Hill 2 tenga un tráiler de combate. ¿Cuántos juegos tienen un tráiler de combate? Y se lo hacen a un juego de terror. Rompe con la esencia. O sea, un tráiler suena absurdo. Suena absurdo siendo un Silent Hill. No tiene sentido que le hagan un tráiler exclusivamente de eso. La gente habrá pensado que realmente es un juego de acción. Pero no es un juego de acción y aventura como puede ser un poco los Resident Evil. Es un juego de survival horror. Es un Dead Space. Pero con menos acción. O sea, vas a tener que tener acción en el juego. Sin dudas. Y hay gente que critica y dice... El juego no tiene realmente acción. Claro, si te vas esquivando a los enemigos, haces lo que vos querés. Pero realmente tiene acción y tenés que utilizarlo. O sea, y más que nada con los jefes finales. O sea, tiene sentido que no sea un juego de acción. Pero tiene acción. O sea, hay gente que obvia eso. Y me parece que está mal. El estudio a cargo del remake de Silent Hill 2 no se ha llevado del todo bien con Konami durante el desarrollo del juego. Pues ambas compañías han discutido en múltiples ocasiones sobre lo que debería agregarse e ignorarse dentro del remake. De acuerdo con la entrevista, Konami tiene en mente un juego más original. O sea, quería agregarle quizás la cámara de toda la vida. Es decir, que se separa bastante del Silent Hill 2 que conocemos y le ofreciera más una experiencia completamente diferente al jugador. Mientras que Blooberteam buscó ser más fiel al juego cambiando únicamente cosas que beneficiarían a Silent Hill 2 dentro de la generación actual. Esto me choca bastante. Bueno, la cara de Ángela está bastante bien. Así. Es más, decían que había un boceto que era prácticamente como este. Pero no sé por qué decidieron cambiarlo. Y ahora le decidieron poner el original. O sea que... Tan mal no está. Tan mal no está esta inclusión, esta idea. Esto es lo que me chocó bastante. Es lamentable saber que nunca hubo un verdadero acuerdo. Pero cómo mierda saben esto. Un acuerdo hubo para que... Para que hagan esto. Y para empezar a mostrar el videojuego. Para mí que sí hubo un acuerdo. Esto ya me parece una exageración. No hubo un acuerdo verdadero. Dice sobre cómo debía... Debía hacerse el juego. Bah, esto es una exageración total. Y al final terminamos con un proyecto sólido. De incontables desacuerdos internos. En algún que otro aspecto puede ser. Pero que se tiene que haber corregido todo este tiempo. Y más gracias a los fanáticos. Como en este caso que dice hasta Bluber Team. Reconoce que los fans no confían en Silent Hill 2 Remake. Y por eso tiene una petición. Que le den una oportunidad. O sea, están rogando. Que le compren el videojuego. Para recuperar las... Obviamente las inversiones. Y obtener esas ganancias esperadas. Acá vemos a James. Que literalmente parece una persona... Que bueno, no estuvo comiendo muy bien. O prácticamente lo mental está pasando factura. Así que creo que está bastante bien el diseño. Y me cayó bien. La verdad que sí. Acá hay otra cosa importante. Sueño con que los jugadores confíen en nosotros. Pero me doy cuenta de que la confianza se gana con acciones. No con palabras. O sea, con palabras también. Pero no solamente diciendo... Che, por favor. Esperen el videojuego. Espérenlo. Porque va a salir muy bien. Va a salir mejor de lo que están esperando. Y que quizás no cumpla con las expectativas. Entonces tienen que mostrar más. Tienen que trabajar más. Y hablar menos. Eso se entiende. Pero obviamente que quieren recuperar lo invertido. Y ojalá que este juego venda. Los Silent Hill no siempre han vendido bien. Y los videojuegos antes no se vendían tanto. Porque la piratiría estaba con todo. Estaba como el pomperito en el juego. Estaba armado con hasta los dientes. Así que por eso tenemos una política. Dicen acá. De no hacer comentarios sobre los detalles del juego. Y de no crear esperanzas. Queremos mostrar nuestras ambiciones a través de nuestro trabajo. Así que no podemos decir nada más que dennos una oportunidad. Yo por lo menos se la voy a dar. Hay gente que dice, no veo la hora de que salga pirata. La verdad que me da vergüenza leer a esa gente. Una inmadurez total. O sea, no querer apoyar al videojuego. Yo entiendo que quizás no tenés el dinero. Pero si podés esperalo. Esperalo. Hacé lo posible. ¿Sabés cuántos juegos yo esperé y tenía ganas de jugar? O simplemente sabía que había uno ahí. Y me puse a juntar como pude. Porque es así. O sea, hay que apoyar. Y entiendo que quizás no estamos en los mejores momentos. Económicamente hablando. Pero ellos necesitan ese apoyo, viste. Y más para seguir creando. Entonces, decir con toda certeza, voy a esperar a que salga pirata. Es de una falta de respeto y de empatía total. Es una vergüenza. Para mí leer eso me da vergüenza ajena. Si este hubiese salido 70 dólares en la Steam. No sé si lo hubiese comprado. Pero imagínense que no tenía ni 30 dólares para comprarlo. No voy a decir que salga pirata. No, no, no está bien eso. Y por eso es lo que es. Por eso hay mucha gente que dice. Che, ¿por qué me meten en la misma bolsa? Y yo solamente estaba criticando algo que tendría que haber salido bien desde el principio. Eso es totalmente respetable. Y creo que no mereces estar puesto en esa bolsa de haters. Nos llevó mucho tiempo llegar a ese punto. Con muchas discusiones creativas y trabajo. Pero estamos muy contentos con el resultado. Bueno, acá desmintiendo un poco lo que decían los otros crotos. De que habían muchos desacuerdos y demás. Y que al día de hoy un juego así podría llegar a salir con muchos desacuerdos al final. Cuando en realidad se han puesto de acuerdo. Y así lo indican en la entrevista. Así que fue tremenda cerrada boca de parte de Bluebird Team. Sobre esta página que anteriormente habíamos mostrado lo que habían dicho. Que era más una opinión que una certeza. Así que, ¿qué les dijo Bluebird Team? Silent Hill es. Silencio, Gil es. Y finalmente Silent Hill 2 se gana a los fans. Obviamente no a todos. Porque les digo, hay una brecha. Entre los que querían el juego como antes. Con la cámara de antes. Los que quieren que todavía la jugabilidad sea más realista. A lo Resident Evil. Obviamente lo que se podría criticar de la jugabilidad para mí. Quizás es cómo caen los enemigos. En las animaciones. Y cómo es el retroceso de las pistolas. Del arma en general. Cómo se da cuando está disparando. Se nota que hay un retroceso bastante poco realista. A la hora de verlo. En otros videojuegos se nota que le falta un poquitito más de trabajo en este remake. Pero la verdad es que no me quejo de eso. Podría haber sido muchísimo peor. Y lo demás se ve impresionante. Tampoco hay que justificar al juego diciendo. Que porque la historia está buenísima. Me tengo que tragar todo lo que hay. Porque hay muchos fanáticos fanboys. Que se limitan a solamente comer lo que le dan. Y no terminan siendo constructivos. Como por ejemplo los fanboys de Red Dead Redemption. Que se la pasan diciendo que el videojuego es el mejor juego de todos los tiempos. Cuando es una exageración total. A ver, ya que está lo digo. Porque en el video en el que hablé de esto no lo dije. Porque si a alguien no le gusta el viejo oeste. No le gustan los shooters. Por más que el juego sea catalogado, premiado y hasta que esté, no sé, en los premios Récord Guinness. Por más que esté en ese lugar prestigioso, entre comillas. Porque hay cada premio estúpido en los Récord Guinness. Cada estupidez del Récord hay ahí, entre comillas, llamado Récord. Por más que esté en todos lados, esté premiado por 80.000 páginas o lo que sea. Tenga un montón de premios en distintos eventos. No por eso va a ser el mejor juego de todos los tiempos. Es una cuestión de gustos. Como también es una cuestión mía personal de lo mismo. De gustos decir que para mí Silent Hill 2 es el mejor Silent Hill. Y que Silent Hill 2 es uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Y más hablando del terror. Al final es una cuestión personal. Porque veo hasta creadores de contenido que dicen... Listo, ya que está, mirá. Vamos a hablar de Black Myth Wukong. Listo, salió Wukong Goti. Ya está. Y no se lo podés discutir. Es una falta de respeto eso. Las gesticulaciones han mejorado muchísimo. Realmente se nota que te están empapando con emociones. Estás creyendo lo que estás viendo. Porque las gesticulaciones son increíbles. O sea, están al nivel de El Anoyer, del videojuego. Que ha marcado un antes y un después en eso. En las gesticulaciones dentro de un videojuego. Porque le da obviamente mucha más calidad. Y hasta te diría que más realismo. A lo que te quieren contar. A lo que estás viendo. Y al ser tan expresivo. La historia la vivís más. La vivís mucho más. Y es increíble eso. Voy adelantando un poquitito. Porque bueno, las razones para comprar Silent Hill. Para mí es la ambientación increíble que tiene. El rediseño de Akira Yamaoka con las canciones que tiene este juego. Son una locura. El rediseño de Eddie de algunos personajes me gustan. El de Angela también me gustó. No es que me quiera autoconvencer. Sino que simplemente veo. Veo esas gesticulaciones. Ese realismo. Le pusieron onda. Esto gráficamente es lo más top que vas a ver en la historia. Por el momento. En este 2024. Junto con Alan Wake 2. Y la demo técnica de... Del mismísimo Matrix. Que ha salido en consolas de última generación. A 30 FPS. Esto es lo que más se le acerca. Ya sea en ambientación. Gesticulaciones. Y en general. Gráficamente hablando. Es de lo más vistoso que hay. Mirá lo que es. Laura como se ve impecable. El brillo de los ojos. Las gesticulaciones. Las animaciones. Es una locura. Cómo va a aportar eso a la historia. Y cómo va a ser de creíble. Mucha gente dice. El primer trailer era un desastre. No. El primer trailer fue probablemente el más vistoso de todos. Y es esa cinemática que se mostraba en aquel showcase de Silent Hill. En octubre de 2022. Si no me equivoco. Fue el primer trailer. Cuando vimos a James por primera vez. Con esos graficazos y todo. Después lo que fue el segundo trailer. Es el trailer del combate. Ahí sí estamos viendo que hubo un downgrade. En cuanto a lo primero. Pero que no era tan alevoso. Y después mostraron lo que es el gameplay. Que no era un trailer. Era un gameplay. Ese del showcase. Que habían mostrado después de lo que mostraron. En el status play. Donde estaba la mismísima Angela. ¿No? Nuestra querida Angela. Con una historia tan conmovedora. Eso sí. Esto lo cambiaron. Y me gusta mucho porque ahora no se ven los ojos. Como en su juego base. Y es increíble. Impresionante. Es de lo más realista que vas a ver. O sea. Es indudable. Después si tiene menos o más ropa. Esta mujer. La verdad es que me importa tres carajos. Yo no soy así de pajero para pedir eso. Lo mismo hicieron con Mortal Kombat. De los últimos Mortal Kombat. Ah Kichana tiene menos tetas. Ah Sonia no se le ve tanto lorto. Dale pajeros de mierda. Déjese de hinchar las pelotas. Y acá seguimos viendo lo increíble de la comisaría. Con las partículas. Acá vemos ingeniería. Acá saben a quién tiene que traer a Isaac. Arregle esto. Obviamente estamos en plena oscuridad. Lo que va a ser esto en plena oscuridad. ¿Saben por qué me compré los auriculares que me compré? Pensando única y exclusivamente en este juego. Acá vemos. Cómo se ve Mary. Se ve increíble. María en la del barrio. O María o Mary. Y acá vemos a Angela. En un plano espectacular. La verdad que este juego lo que tiene son. Planos increíbles. Planos que ni siquiera Gadobur Ragnar obtuvo. O sea, planos así de... Muy cinematográficos. Pensando bien en cómo va a encajar el rostro. Los acercamientos. En Unreal Engine 5 se nota que está haciendo la diferencia. Mirá lo que es esto. Es casi una persona real. Se nota que el personaje la está pasando mal. Ves las ojeras. Ves la mugre del tipo. Esto con Ray Tracing debe ser una barbaridad. Se nota que hay lugares nuevos. Sí, sin dudas. Lux. Eso creo que estaba así. Pero sí, de noche. También, bueno, de noche. Hay una parte en la que estamos de noche. Pero quizás podamos ver cosas un poco más frescas. Y la verdad es que es mucho mejor a la lluvia que había al principio en el Resident Evil 4. Que se había mostrado como que se veían media gruesas las gotas. No, parecían en vez de gotas, parecían vergotas, viste. Parecían chotos cayendo del cielo. Después lo mejoraron porque la gente se quejó mucho. Decía, mirá, esto es una exageración de lluvia. No, no tiene sentido. Parecía que estaban, que habían 750 vacas en el cielo apretándose las tetas, viste. Ahí vemos la iluminación también de la lámpara. Cómo pega con la puerta. Es una locura. La mano bastante sólida. Las expresiones faciales. Esta es una de las mejores tomas de todos los trailers juntos. Bueno, acá vemos a nuestra querida y adorable Laura. Increíble. Nos ves y los sentís perdidos, con miradas perdidas. Todos son turbios. Pero quizás ella no luce tan así porque es un poco la expresión del deseo de nuestro protagonista. Pero la verdad es que cada vez que va avanzando esa escena se va viendo esa parte original de la actuación, viste. María, la verdad es que es muy adorable. La hicieron muy adorable. Parece muy buena gente. Parece la mejor persona de Géminis del mundo. Sí, yo estoy mucho con los signos. Aunque ustedes no crean en los signos, yo sí. No en eso de qué te va a pasar hoy, qué te va a pasar mañana. Pero sí es reconocido y hasta he acertado muchísimas veces de qué signo es una persona. Por lo tanto, hay indicios de qué signo puede ser una persona. Lo importante es tener la capacidad y ir mejorando la percepción de uno. Para darte cuenta de eso. Esto estaba en el primer trailer de todos. Entonces, las razones por las que quiero comprar este juego son el realismo, las gesticulaciones, lo creíble que parece, lo creíble que es, la música, lo reinventada que está por momentos, pero sin dejar esa esencia, los graficazos que tiene, y que vengo a jugar un Silent Hill. Los Silent Hill nunca fueron su fuerte el gameplay. Y no por eso es una excusa para decir, lo hicimos para el orto. Lo hicimos horrible al videojuego en cuanto al gameplay. Porque nos queríamos ahorrar tiempo de trabajo. No, no, no. Se nota que hay una buena intención. Y más cuando escucharon a los fanáticos. Porque quizás si los fanáticos no se quejaban, es verdad, quizás no hubiesen mejorado. Y ahí está, ahí está la chicha. Cómo aparece y habla con esa emoción, con esa cara sin pestañear, con esa intención turbia de mostrarte un personaje y hacerte sentir dentro del juego. Es increíble. Yo sé que parece una exageración, pero habiendo jugado el mismísimo juego original, vas a entender lo que te digo. Acá como se ve impecable la casetera, se ve espectacular. Acá vemos cómo se acerca con ese pan de querer seducirte en parte. Y acá vemos una de las mejores escenas de todos los trailers juntos. La cara, vos fijate la cara que tiene el tipo. La cara ya te está poniendo los pelos de punta. Acá vemos el anillo, el dedo del medio. Y acá esta parte es la resolución de todo tu viaje. De ese viaje tan turbio, encontrarte con lo que es la respuesta que siempre estuvo ahí. Por más que viajes por todo el mundo, si el problema no lo resolvés en tu cabeza, no lo vas a resolver del todo. Por más que te distraigas, vayas a la punta del mundo, juegues videojuegos. Pero si no atacás o no reconoces tus errores, o no reconoces o no te perdonás, o no entendés el verdadero problema, no lo vas a solucionar nunca. Lo demás va a ser solamente pasajero. Vas a hacer emociones pasajeras. Te van a traer felicidad por un rato. Pero si no vas a realmente descubrir e intentar mejorar tus errores, vas a vivir una vida infeliz. Y vas a terminar con esta culminación, con esta imagen que te está diciendo. Al final todo estaba en mi cabeza. Y al final entendí que esto es Silent Hill. Acá vamos los pecadores. Yo sé que es difícil, cada uno es un mundo. Y James es la prueba viva de eso. Un mundo borroso para lo que quizás se debería ver. Entiendo que es una televisión vieja. Le quisieron dar ese toque. Cuando peleé, se estaba retirando. Pero bueno, este igual, increíble. De los pocos videojuegos que me generan tanta emoción de que tenga un remake. De que se pueda contar de esta manera. Y de que se vea de esta manera. Solamente falta que salga y disfrutar de este juego. Que probablemente para mí, si todo sale bien, va a ser mi GOTY personal. Aunque este año haya salido GTA 6. Yo esperaba más este juego que GTA 6. No les voy a mentir. Hasta no tiene nada de malo si considero este juego mejor que GTA 6. Porque es cuestión de gustos. Así que bueno, un saludo grande. Nos vemos en la próxima del mundo de un player. Les ha hablado Alex. Era Drozbit. Les ha hablado Alox. Y les desea muy buenas noches. Nos vemos en la próxima, players. Un saludo grande.